Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo tres ideas para desalinos rápidos y deliciosos. Espero que les gusten y les sirvan. Este video lo estoy haciendo en colaboración con mi amiga Lorena del canal Maquillaje y Algo Más. Los invito a que después pasen a su canal. Y vamos a comenzar. Para la primera idea, la primera propuesta vamos a necesitar pan de caja, jamón, lechuga, queso amarillo, cebolla y un poquito de mostaza. Vamos a poner a calentar nuestro comal o plancha y vamos a poner a tostar un poquito nuestro pan. A mí es así como me encanta. Este es mi sándwich favorito. No le pongo nada al pan. Después calentamos un poquito el jamón, una rebanada de jamón y se lo ponemos sobre el pan. En la otra tapa, bueno, vamos a ponerle el queso y la verdura. A mí no me gusta ponerle jitomate porque siento como que se remoja el pan y no me gusta. Por eso solamente le pongo un poco de lechuga y cebolla. Sabe riquísimo así. Y a la tapa solamente le pongo un poquito de mostaza que me encanta también. Siento que da un sabor así bien rico esta combinación. Y listo. Este, pues solamente tapamos. Acompañamos con un poco de fruta, la de tu preferencia, un poco de café que no puede faltar para despertar bien por las mañanas. Y un poquito de jugo de naranja o el de tu preferencia. Y bueno, aquí les traigo dos ideas en uno. Si a ti te gusta más lo dulce que lo salado. Este, sobre el pan calientito también así de tostado. Vamos a ponerle un poquito de cajeta y le vamos a poner un poco de fruta de tu preferencia. A mí me gusta comerlo con plátano. Sabe también riquísimo. Y bueno, en esto solamente sería una rebanada porque es como mucho dulce para la mañana, ¿verdad? Esta sería la propuesta. Bueno, aquí son dos en uno. Y bueno, para nuestra segunda propuesta también es súper, súper fácil. Vamos a necesitar solamente un huevo, una rebanada de jamón y trozo. Vamos a mezclar todo esto muy bien. Y enseguida sobre un sartén caliente vamos a poner un poco de aceite. Creo que a mí se me fue un poquito la mano. Pero bueno, ya tú le calculas, ¿verdad? Y vamos a poner el huevo que batimos. Lo vamos a extender todo muy bien y lo vamos a dejar que se fría. Y bueno, ya que está frito por ambos lados vamos a poner sobre un papel absorbente para quitar toda esa grasita que se nos fue de más. Y también tosamos algunos panes sobre un sartén y mmm, riquísimo. Es algo súper, súper fácil, ¿ya vieron? Y bueno, también el cafecito no puede faltar. Y para nuestra tercera y última opción vamos a necesitar una taza de leche, cinco cucharadas de avena y también vamos a necesitar nuez y almendra, arándanos. Yo los tengo deshidratados, pero si quieres puedes ponerlos frescos o congelados. Y fruta de tu preferencia, a mí me gusta ponerle plátano y manzana. Y bueno, ahora vamos a poner a calentar la leche con un poco de canela. Le vamos a agregar la avena. Y vamos a endulzar a tu gusto. Yo le puse solamente dos sobrecitos de stevia, pero puedes ponerle azúcar normal. Ese ya va a ser a tu gusto muy personal. Vamos a dejarlo ahí hasta que hierva y esté cocida la avena. Y bueno, ahora como base pongo los arándanos para que nos salga algo cuando estamos comiendo. Agregamos la avena y después vamos a decorar con un poco de fruta y un poquito de nuez y almendras. Recuerden que esto da mucha energía, por eso hay que poner un poquito, ¿verdad? Y listo, es así como quedaría nuestra tercera opción terminada. Son desayunos súper, súper fáciles, muy rápidos de preparar y muy ricos. Y pues bueno, espero que les sirva alguna de estas ideas, porque a veces no sabemos ni qué desayunar y andamos comiendo cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, espero que les haya gustado y recuerden que los invito pasar a visitar el canal de mi amiga Lorena, que es maquillaje y algo más, este, para que vean las propuestas que ellas nos tienen. El link a su canal va a estar aquí en la descripción. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!